Canal de Aire, Deportivo y los nominados son estos. Canal 12, Córdoba. El Legado TV. Canal 10, Córdoba. Córdoba Deportiva. Canal 13, Río Cuarto. Deporte Abierto. A ver, el premio se va para Córdoba Deportiva, Canal 10. Muy bueno, felicitaciones a Canal 10 de Córdoba. Que se lleva el premio Deportes en Aire. Interesante puesta al aire donde se conjuga la televisión y la radio para lograr un producto que en lo preferido al deporte es completo, buena dirección y conducción e interesante para... Gracias. Córdoba Deportiva, Canal 10, Córdoba. Entrega Carlos Baigorria, Intendente Deporteña. Felicitaciones, chicos. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Corca. Muchas gracias a Manuel San Pedro que abrió el deporte, una tira deportiva en aire. Y también, bueno, muchos programas deportivos, algo fundamental para los que trabajamos de esto. Para los compañeros, los periodistas y los que trabajan detrás de cámara. Para la gente que hace posible que el programa siga. Y también, bueno, sobre todo para los productores que desde muy temprano la apuesta es televisiva y radial, así que buscamos justamente que todo tenga imágenes y pensamos el programa para la gente. Así que, bueno, muchas gracias. Ferga Sano, el productor. Jorge Rodríguez, el director. Felicitaciones. Muchas gracias a Corca. Felicitaciones, chicos. Y gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, seguimos con los festejos. Así que, bueno, vamos a terminar esta ronda dándole nuevamente el pase a Juan Vallejo. Dos pilares muy importantes en el programa son Marcos Torrejón y Sinte Rashid. Juan, nuevamente, vamos para allá. Bueno, Mateo, estoy con ellos. Como vos recién lo mencionabas, dos personajes muy importantes de Canal 10. Bueno, primero las damas, estoy con Marcos Torrejón. Estoy con Sintia Rashid. Bueno, Sintia, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a vos y a todos los chicos. Ya me empiezo a despeinar. Me lo había avisado. Muchas gracias por dejarme informar. Estoy muy feliz. No te rías tanto porque no te vas a salvar. Yo por lo menos me puedo peinar. Bueno, la verdad que estoy muy feliz. Pará un poco. No puedo ver. Estás bien, estás bien. Estás bien yendo así. Dale. Bueno, muy feliz, muy feliz. A vos te veo en todos lados. Sí, bueno, compañeros. Era un mío de pedido del público. La verdad, un placer estar con Sintia en todos lados. Y un placer compartir siempre. La previa del programa, el Durante con Marcos Torrejón. Marcos, felicitaciones también. Bueno, somos todos parte de esto. Absolutamente. Las felicitaciones para los que están allá, los que estamos acá. Bueno, en definitiva es un mimo al reconocimiento de toda la actividad. Conmigo no. Conmigo no, Vallejo. No me dejas. Conmigo no, Vallejo, porque vas a terminar despeinado. Yo tengo un efecto en el pelo que no me permite tomar el despeinado. Está bien, mucha comida. Mucha comida. No, eso es Brayas. Brayas tiene todo su neceser. Quiero contarles así, tan macho, que lo ven tan grandote. Tiene todo su neceser, una base importante. Me hubiera preferido, muchachos, que me peinara Vallejo. Y contarle a los chicos, contarle a los muchachos cómo te van el grande T, que tanto hablás vos de fútbol y eso. No, no, a mí me va pésimo, me va pésimo, me va pésimo. Siempre pierdo, tengo rivales en todos lados. El único lugar donde tengo compañeros es en Córdoba Esportiva, por suerte. Así que, muchachos, felicitaciones. Un placer compartir trabajo con todos ustedes. Mateo, es todo tuyo, como siempre.